Que bien, ya amaneció. Es momento de comenzar el fin de semana. Pero antes, necesito mi teléfono, ya que últimamente, no estuve pendiente a las noticias de estos días, así que espero que encuentre algo interesante. En las últimas noticias, tenemos una información impactante. Según los testigos, en un edificio, encontraron el cuerpo de uno de sus empleados. Tenía muchos cortes, que parecían provocados, con un cuchillo, o una espada. No solo eso, ya que también, tenía tallado en sangre una palabra. Yo soy Dios. Desconocemos quién pudo haber sido el culpable, ya que los empleados, dijeron que nadie, además de ellos, entraron al edificio de noche. Esa es toda la información del día de hoy. ¿Qué rayos? Hay un asesino en la ciudad. Bueno, tenemos que tener cuidado, porque tal vez yo, mis amigos, o alguien más, puede terminar como esa pobre persona, que ya está descansando en el cielo. Bueno. Creo que iré afuera, a relajarme un rato. Un segundo, ¿qué es este papel? Ah, parece que es una carta. Pero me pregunto de quién será. Hola Ian. Tal vez te preguntes quién te envió esta carta. Pero tranquilo, soy uno de tus amigos, de hecho, tú me acompañaste ayer a mi casa. Así que, pensé que tal vez podría estar hoy contigo, para conocerte mejor, ¿está bien? Atentamente, Yuri. Vaya, así que Yuri, me mando esta carta. Así que quiere hablar conmigo, para conocernos un poco más. Bueno, empezaré a cambiarme de ropa, para salir afuera a esperarla. Vamos Ian, tranquilízate. Sé que esta es la segunda vez que estoy a solas con ella, pero debes calmarte. Además, puede ser divertido. Oh, hola Ian. ¿Cómo estás? Hola Yuri, estoy bien. Me alegra verte de nuevo. Wow. Te ves muy linda con esa ropa. La verdad es que me gusta cómo te ves. Jejeje. Muchas gracias Ian, como siempre, eres muy amable. Gracias por decir eso, jejeje. De nada. Bueno, ¿quieres caminar, para que podamos hablar más de nosotros? Jejeje, sí, me gustaría caminar. Además, sería relajante, y quisiera hablar más de mis gustos, y de los tuyos, jeje. Jeje. Bueno, vámonos. Puedes tomar mi mano, si tú quieres, jejeje. To, 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 ¿tomar su mano? Bueno, es muy amable y además, lindo, jejeje. ¿Eh? ¿Qué le pasa? Lo veo, algo deprimido. Creo que debería hablarle. Solo espero que no se presione. Oye Ian, te encuentras bien. Te veo algo triste. Bueno, la verdad es que no, estoy algo preocupado, pero no sé si contártelo, o no. ¿Qué? ¿Qué es lo que te tiene preocupado? ¿Es algo grave? Bueno, más que grave, es sobre su seguridad. Ya que hay un asesino suelto por la ciudad, y odiaría que le pase algo al resto de mis amigos, o que te hagan algo a ti. La verdad Yuri, es que es algo difícil de explicar. Oh, disculpa, por hacerte sentir mal, no sabía de eso, de verdad que no sabía. Lo siento mucho Ian, por favor, perdóname. Tranquila Yuri, tranquila. No estoy molesto. Además, yo sé que tú no sabías sobre esto. Pero no dejaré que algo malo te pase, ¿ok? Yo siempre estaré ahí, para ti. Gracias Ian. Espero que con este abrazo, te haga sentir mejor. ¿Pero qué rayos? ¡No mames! Natsuki, esto no es lo que parece. Natsuki, esto no es lo que parece. Wow, nunca pensé que esto pasaría. Vaya, así que finalmente, te agresan tu chico Yuri. Oye Natsuki, fíjate en lo que dices, la estás avergonzando. ¿Por qué la estás defendiendo? ¿Acaso, son novios, para que la defiendas? Ja ja ja. ¿Era de esperarse de un cobarde, como tú Ian? Ja 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 ja. ¿A quién mierda, le dices cobarde? Escúchame Natsuki, si crees que puedes llegar a molestar a el resto de tus amigos, déjame decirte que quien se mete con mis amigos, le espera una gran lección. Espero que jamás lo vuelvas a hacer. Ok, ok, ya entendí, pero por favor no lo vuelvas a gritar. Ian, creo que te pasaste con eso. Sé que Natsuki puede llegar a ser así, pero no tenías que gritarle. No, él tiene razón Yuri, creo que mejor no los molesto más. Espera Natsuki, yo me equivoqué, perdón por gritarte, pero a mí, no me gusta que la gente pueda llegar a hacer cosas así. Bueno, te perdono. Pero no deberías hacerle eso a una chica, ya que solo me recuerdas a mi papá. Él es una terrible persona, ya que también, me grita de esa manera. Y además, nunca me prepara el desayuno, almuerzo, y la cena, ya que eso me manda a mí, a hacer esas cosas. ¿En serio? Vaya. Que mal suena eso, pero descuida, algún día te enfrentarás a tu padre. Además, tu padre es similar al mío, pero solo grita cuando de verdad se enoja. Pero no es tan enojón, solo es más descuidado, jejeje. Y esa es toda la noticia. ¿Un asesino suelto? Espero que logren atraparlo pronto. Bueno, ya me tengo que ir a casa, adiós chicos. Adiós, Natsuki. Cuídate mucho. Ian, disculpa por no terminar nuestra conversación, todavía tenía ganas de seguir hablando contigo. No te preocupes Yuri, otro día podemos seguir hablando. No dudes que siempre te estaré escuchando, en todas tus cosas o problemas que tengas. Es una promesa. Ok, llegó la hora. Ian, yo te quiero dar una cosa, antes de irme a casa. Bueno, ¿qué es lo que me quieres dar? Jeje, creo que le gustó. Bueno Ian, cuídate mucho, adiós. Vaya, jamás me esperé eso. Nunca voy a olvidar esto. Gracias Yuri.